¡Mira quien viene a bailar! ¡Apenmu! Las vacas Con sus manchas de color ¡Apenmu! Las vacas Quien esta gritando ¡Apenmu! ¡Apenmu! Las vacas Moviendo sus colas ¡Apenmu! Las vacas ¡Apenmu! Las vacas ¡Muu! ¡Apenmu! Las vacas ¡Muu! 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 ¿Quién nos trae leche hoy? ¡Apenmu! Las vacas ¿Quién va a ponerse a bailar? ¡Apenmu! Las vacas Fresca o hierba comerán ¡Apenmu! Las vacas ¡Muu! Ni ahora el rey sin parar! ¡Apenmu! Las vacas ¡Muu! ¡Muu! La vacas ¡Muu! 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 ¡Muuu! Leche te traerán! ¡Mira quien viene a bailar! ¡Muu! ¡Muu! ¡Gracias! Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Ahí vienen los bomberos a parar el fuego Ahí vienen los bomberos, la mejor brigada Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Nino, 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 eh Nino, 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 eh Ellos no temen al fuego y ayudan a todos Rápido por la escalera solucionan todo Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Los bomberos apagan fuego y ayudan a los gatitos Los mejores y hay peligro cuando los necesites Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Nino, 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 eh Nino, 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 eh Nino, 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 eh Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz Hipopótamo, pre, 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 pre Mira al hipopótamo saltando Mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus pequeñas orejas vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus pequeñas orejas vienes tú también Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz Hipopótamo, pre, 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 pre Mira al hipopótamo saltando Mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Y con su pequeña cola vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Y con su pequeña cola vienes tú también Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz Hipopótamo feliz, hipopótamo, pre, 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 pre Mira al hipopótamo saltando Mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también, pata izquierda y derecha por delante y por detrás. Peu, 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 peu. Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas. Buenos días para empezar bien, hola a tus amigos y a los demás, buenos días. Esas frases mágicas al comenzar, repítelas conmigo así tal cual. Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas. Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas. Sabes bien que todos necesitamos un amigo de verdad en quien poder confiar. Tú y yo siempre así no es tan complicado abrirse con alguien que nunca te falla. Un amigo con quien poder bailar, es muy fácil si pruebas a intentar, genial. Tantas risas, noches que recordar, vendrá el invierno e iremos a esquiar. Con tu bici, tu casco, corre al parque de detrás, dale más sin parar, que bien lo vas a pasar. Sabes bien que todos necesitamos un amigo de verdad en quien poder confiar. Tú y yo siempre así no es tan complicado abrirse con alguien que nunca te falla. Un amigo con quien poder jugar, vamos fuera juntos a disfrutar, genial. Tantas risas, noches que recordar, vendrá el invierno e iremos a esquiar. Con tu bici, tu casco, corre al parque de detrás, dale más sin parar, que bien lo vas a pasar. Sabes bien que todos necesitamos un amigo de verdad en quien poder confiar. Tú y yo siempre así no es tan complicado abrirse con alguien que nunca te falla. Sabes bien que todos necesitamos un amigo de verdad en quien poder confiar. Tú y yo siempre así no es tan complicado abrirse con alguien que nunca te falla. Si al jugar te das un golpe, ¿ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Te suena la tripa y te duele, ¿ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera, es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda. Suerte que contamos, suerte que contamos, suerte que contamos con ella aquí. Suerte que contamos, suerte que contamos, suerte que contamos con ella aquí. Te empieza a doler la cabeza. ¡Ay, ay! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? No te sientes demasiado bien. ¡Oh, no! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera, es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda. Suerte que contamos, suerte que contamos, suerte que contamos con ella aquí. Suerte que contamos, suerte que contamos, suerte que contamos con ella aquí. ¡Qué bien! ¡Ya no me duele nada! ¡Fantástico! ¡Me siento genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya una cena, se va a pegar! ¡Zorro, zorro, hey! ¡No seas bobo! ¡No vas a comer los pollos, déjalos! ¡Zorro, zorro, hey! ¡Largo de aquí! ¡Los pollos y los patitos te vieron venir! El zorro se marchó a por los pollos No había ninguno allí, ¡qué decepción! Estaba preocupado, hoy no cenó Frutas y semillas habrá otra vez ¡Zorro, zorro, hey! ¡No seas bobo! ¡No vas a comer los pollos, déjalos! ¡Zorro, zorro, hey! ¡Largo de aquí! ¡Los pollos y los patitos te vieron venir! ¡Zorro, zorro, hey! ¡No seas bobo! ¡No vas a comer los pollos, déjalos! ¡Zorro, zorro, hey! ¡Largo de aquí! ¡Los pollos y los patitos te vieron venir! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje Al conductor llama Abriendo el capó Mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha Saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje Al conductor llama Abriendo el capó Mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha Saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje Al conductor llama Abriendo el capó Mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas